Amor, amor Amor, amor Te amo pero no quiero No irte ni mirarte Por eso Dios me vive Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me vive De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me dije de este amor Pero igual te amo Amor, amor